Viene a la tierra pero de profesor, os ha venido mejor, mi aterrizaje es en sí una lección, tengo como esta un millón, estoy tan loco que imagino un millón, mi nave sobrevuela toda mi fundación, morir en Ariteto esa es mi nueva misión, abuzco a los humanos que no son de montón, extranjero soy un explorador, en mi vida he visto nada peor, salí del hoyo que me daba pavor, y ahora yo mismo lo acabo, soy vuestro enterrador, me sobran dedos cuando toca contar, toco los de verde y se me pone a brillar, teléfono mi casa te va a comunicar, no pago la línea que no quiero ocupar, con un pasamontañas cuesta poco robar, con un pasamontañas cuesta mucho ligar, hacía muy mal día y he salido a gritar, no sé a qué me escuchan y les deje pensar, se abriendo una compuerta en mi potálamo, se me han derramado por lo menos 21 gramos, conduzco yo el platillo y sé aquí a dónde vamos, no decías que venía, ya no te esperamos, ¡Vamos! Esto ya,quillo, enséñamelo, por favor, enséñamelo. ¡Qué guapo! ¡Ostia puto!